Querido estilócrata, los motoristas de hoy en día buscan un estilo clásico, un alto rendimiento y una calidad inigualable. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que debes buscar al comprar tus botas biker? Hay muchas botas que se ven bien, que son estupendas para montar y son lo suficientemente versátiles para poder usarlas diario. Así que, tómate tu tiempo seleccionando el par correcto. Las botas de motocicleta están hechas para un propósito práctico, es decir, para usarse como calzado y ofrecer protección a las piernas y pies del usuario mientras se opera un vehículo de motor. Cada hombre que usa botas de motocicleta tiene sus propios gustos y disgustos. Las botas caras no necesariamente significa que sean más prácticas, cómodas o mejor construidas. Algunas botas de fabricación comercial se construyen mejor que otras. Veamos los estilos de botas de moto. Botas de arnés. Estos son los estilos más comunes de botas biker. Estas botas vienen en varias alturas, pero la altura más común es de 25 a 30 centímetros. Presentan una apariencia robusta y el estilo resiste la prueba del tiempo. Las botas de arnés tienen una correa que se envuelve alrededor del pie a través de la parte posterior del talón y se adjunta con un anillo en cada lado y generalmente tienen la punta cuadrada. Veamos las botas shorty. Se llaman así simplemente porque son de 25 centímetros o pisas más cortas. En realidad la mayoría de las botas shorty tienen de 15 a 20 centímetros de alto. Son perfectas para motociclismo y para uso diario. Las botas de este diseño son el estilo de botas más cómodo que se ha usado para montar motocicletas. Botas de motocross. Son principalmente botas que tienen características técnicas adicionales para su uso en motocross. Por lo general estas botas son altas y aseguran el área alrededor del pie y de la pantorrilla. Son perfectas para usarse incluso fuera de la carretera y fuera de las carreras. Pero un detalle muy importante es tener en cuenta que algunas botas de motocross no son muy cómodas. Un detalle adicional es que de preferencia debes seleccionar botas de motocicleta que al menos cubran tus tobillos. Esto tiene dos ventajas. Tu tobillo está protegido y tu articulación del tobillo se vuelve más fuerte. Y por lo tanto tiene mejor capacidad de manejar cualquier cosa que la moto quiera hacer. También ayuda si la sección del eje tiene protección de la carcasa, como un forro de cuero. Sin duda las botas con esta protección son las más seguras. También añade mucho a la durabilidad de la bota. Una bota forrada de cuero durará más y será más cómoda para llevar todo el día. Porque un forro de cuero respira y si se ajusta correctamente, permitirá la ventilación para que las botas no se calienten incómodamente. Y aquí algunas consideraciones importantes. Mira, un buen ajuste evita que el talón se levante y hace que la conducción sea más cómoda. Que tenga almohadilla en el área del talón. La bota se usa mucho en esta área, por lo que dicha almohadilla ayuda con el desgaste. Y una buena suela será resistente al aceite y proporcionará una buena tracción debido a su alta superficie de contacto. Las carreteras, en particular el asfalto, recogen el aceite que se vuelve resbaladizo. No compres botas biker sin suelas resistentes al aceite. Resistentes al agua. Hay algunas botas de moto de cuero que pueden ser bastante resistentes al agua si se tratan apropiadamente. Con un buen acondicionador y repelente al agua, hechos justamente para ese propósito. Amigos de Estilócrata, déjanos tu comentario respecto a este video. Compártelo y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Y nos vemos en la próxima.